Si todos juntos vamos a darle la entrada 3, 2, 1, tiempo He continuado dándote la puta pela ¿Quién cuando me has ganado me has sacado en Venezuela, man? Si lo hiciste hermano y solo te revelas bien Pero de tu madre saliste de la escuela, man De mi madre espera que en el momento no me crezco De mi madre dice, ah, de mi hijo yo me enorgullez Porque hace buen hip hop que te matan la batalla En cambio tiras puta mierda y la batalla falla Tú quieres que tu mamá te quiera y que te responda Que cuando tú llegues a casa no se te esconda Por eso tú tan solo ya te ahombra Pero me siento orgulloso de ti por perder en primera ronda Claro puta mierda, maldito estás hablando Pero la cosa es que maldito lo estoy intentando Con el tiempo adquirí y yo voy tirando No importa si inteligencia voy recolectando Mira de pana hermano que yo te digo ya chito Contigo menorcito hasta me extra limito No compito, no puedes con lo que recito Sigue intentando, le salió en la chaveta del Dorito En la veta del Dorito dice chito y yo te digo chito Ya te callas, la batalla solo falla Yo soy como chino y luego pasas la muralla Mira, ahí terminaba tu tiempo, termina tu talento Clean flow mi argumento Tú firmas y confirmas pero un documento Pero firma mi firma y viene el picho te reviento Vine y te reviento, solo firma el testamento Porque siempre en las batallas piso y es un excremento Termina mi tiempo, yo le muestro la salida Claro termina mi tiempo, yo termino con tu vida Tú me terminas con mi vida Yo termino nada más no contigo Sino con tu gente y toda tu partida Si quieres termino con tu movida Porque yo soy, no soy un ladrón Soy como el escuadrón pero suicida Termina mi movida, espera, lo tiro así Porque siempre yo demuestro de así ser un buen MC No importa si no tengo movida, no puedo mover Porque siempre rimas buenas, yo te voy a tiro y bajo a perder ¡Tiempo! 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 En serio que en la batalla yo borro tu destino Así es como un venezolano en la mierda elimino Sabes que en el momento yo le labro mi camino Dice que yo empiezo pero a esta puta la elimino Yo labro mi camino, yo arruino tu destino Porque soy así como el mimo, mimo alpachino Tengo el A, B y C, mi estructura que combino Porque soy el lo mejor de lo mejor de los latinos Él dice labro, tal vez ladra en las improvisaciones Porque ladra es un perro, no demuestra las acciones Por eso yo te muestro ya las putas sensaciones Que te emana y te deja como unos putos huevones Mira, te falta el aire, mira una empaire Tú tan chihuahua, yo tan rockwile De pana menor, soy un monstruo pero silent Y tú una niñita, no te vistas, no vas para el baile Claro que me falta el aire, que yo no voy para el baile Pero sabes que te falta ser un puto buen prestyler Entonces mira como yo me subo ya al podio Claro, soy un chihuahua, estoy por dentro lleno de odios ¿Cómo que no soy un buen prestyler, guanapí? Si te parto, ¿cómo te descarto y parto este fin? Tú fieles ganame y no tienes nada que decir ¿Cómo que no me conocen si en Colombia me reconocen más que a ti? Y tiempo! Y tiempo!